Madre mía, que nos preste todo a ti, que en el lugar de enseñar a nuestro amor, que nos dará en la creación, sus ojos, sus oídos, su lengua, su corazón. En una palabra, a todos los seres, que te agradezco a tu Dios, oh Madre de bondad, guárdalo, entiéndelo, utilízalo, como instrumento, que se ha estudiado. Amén. Quiero decir una última frase que, por lo menos los que tuvimos en el tiempo del seminario con él, creo que hasta hoy lo marcó mucho, una frase muy buena, pero te diría plenamente. Cada día que le preguntaba al Padre cómo está, él decía, cada día mejor, hoy día está mucho mejor. Y como yo soy de parroquia, me van a retar después, pero le vamos a dar un cariñoso aplauso al Padre. Vamos ahora a recibir la bendición de nuestro Padre. Amén. 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 Para que todos vivamos eternamente con Cristo, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Amén.